El gobernador Álvaro Pacheco Álvarez hizo entrega de equipos y menaje para 63 internados de diferentes instituciones educativas del departamento con el objeto de garantizar la permanencia en las aulas de clases de los niños, niñas y adolescentes en zonas apartadas del Caquetá. De verdad estoy muy contento y muy complacido de poder seguir llevando a cabo este tipo de actividades, esta dotación como todos los años cuesta en el sitio de cada uno de ustedes, así es cierto, siempre que llegan aquí se las llevamos, la vez pasada estuve en Doncello entregándola, me di con los de la zona norte, estuve en Belén, me di con los de la zona sur y entregamos aquí en Florencia, sino que ahora por el tiempo y todo eso, miren ustedes mojándose y aquí estamos. El mandatario seccional dijo que la calidad de la educación en el sector rural se garantiza con el bienestar de más de 2.600 estudiantes matriculados en las diferentes instituciones que reciben. Seguimos trabajando en mejorar la cobertura, la calidad, muchos de los centros educativos de ustedes se están viendo beneficiados con el mejoramiento de la infraestructura, es cierto, sí o no, estamos llegando como jamás en la historia hemos llegado en infraestructura, los cuatro megacoleios no se les olvide, o las jaulas por la paz, señor presidente de la asamblea médico César Torres, tenemos en San Vicente del Caguán estamos construyendo uno, en Puerto Rico, en Belén y en San José, cierto, más las jaulas de San Vicente del Caguán, más las jaulas de la montañita, donde más Jaime Andrés, la de Milán, que están para inaugurarlas, cuando van a inaugurar Milán, está listo Milán, Valparaíso está listo para entregar también, están terminando, Cartagena y Chairán, y me falta uno, Milán, Solano, cuando están listas las de Solano, vamos a ir a entregar las de Solano, porque es una necesidad de la gente y ustedes. El gobernador confirmó con los rectores de las sedes educativas de los municipios de Belén de los Amdaquíes, Cartagena del Zairá, Doncello, Curillo, El Paují, La Montañita, Milán, Puerto Rico, San José del Fragua, San Vicente del Caguán, Solano, Solita y Valparaíso, que sean esos los suministros solicitados por ellos mismos, y le hizo el llamado a cumplir el rol de veedores de las entregas, e invitó a dar buen uso de los equipos entregados. Es bueno que aquí están los representantes de ustedes, los diputados, el parlamentario, los funcionarios, las comunidades, ustedes, rectores, administrativos, padres de familia, que nos ayuden a que revisen que eso sea cierto. Acuérdense que ustedes son mis principales veedores, cualquier inquietud las hemos estado recibiendo y atendiendo de manera inmediata, pero hoy por hoy, aparte de toda esta dotación que les entregamos a los internados, y sobre todo una cosa, hemos hecho un diagnóstico, señores diputados, año por año, ¿qué necesita? Se convoca al rector, al rector del internado, ¿qué es lo que usted necesita? No, que ya tengo nevera, no me dé nevera, déme tal cosa, eso es lo que estamos haciendo. ¿Para qué? Para no llenarlo de cosas que no se necesitan, para que sean cosas útiles a ustedes y a sus hijos, porque ustedes están viviendo allá prácticamente con su familia. Muchos rectores son de la zona, viven ahí, hemos puesto docentes de la zona, ¿para qué? Para que no tengan que desplazarse de ningún otro municipio para nada. La exaltación la realizó el rector de la institución educativa Reina Baja de la Montañita, John Jairo Lozada. Es de gran satisfacción para nosotros los directivos docentes, el día de hoy, señor gobernador, recibimos realmente con gran satisfacción esta ejecución de estos recursos que usted había tenido y como lo decía, la doctora Vinta, cabeza de la Secretaría de Educación, con su equipo de trabajo de contratación, pues han concertado con nosotros los directivos docentes las diferentes necesidades y son esas necesidades la respuesta que le vamos a llevar a nuestras comunidades, a nuestros niños, niñas y jóvenes adolescentes para que permanezcan en el sector educativo. Que sí hemos venido recibiendo el tema de alimentación escolar, para nosotros fue de gran satisfacción y felicitamos a todo el equipo de la Secretaría de Educación, desde contratación, interventoría de internados, la Secretaría de Educación, porque realmente en años anteriores teníamos muchas dificultades con el tema de alimentación escolar. No es bueno traer a recordar otras administraciones, pero siempre teníamos la demora y este año hemos logrado que a partir del primero de abril nuestros niños y niñas ya estaban recibiendo los alimentos. Eso le agradecemos a todo el equipo de la Gobernación, en nombre de los rectores, igualmente agradecemos también al doctor Jaime Andrés con ese compromiso, por esa dinámica, por escucharnos, porque hemos tenido, y todos lo sabemos, que en el tema de alimentación hay muchas dificultades, pero que siempre, señor gobernador, cuando hay voluntad, todo se puede también. La comunidad educativa sorprendió gratamente al Gobernador Álvaro Pacheco Álvarez con la entrega de una placa por parte de los rectores de las instituciones educativas de los diferentes municipios del departamento. Los rectores de los establecimientos educativos que prestan el servicio de internados agradecen al señor Gobernador Álvaro Pacheco Álvarez por su apoyo incondicional en nuestro trabajo en beneficio de los estudiantes internos. Con usted hacemos más por el capitán. Florencia, 23 de julio de 2018. Muchas gracias a todos. Dios les pague por ese afecto. Por su parte, la joven Mauren Cotacio del internado Institución Educativa Reina Baja de la Montañita entregó placa de reconocimiento en nombre de los estudiantes al Gobernador. Quiero agradecerle a todos ustedes por el arduo trabajo que han hecho para apoyar estas instituciones educativas que nos están brindando un espacio y oportunidades a muchos que hemos tenido la oportunidad de estudiar en los internados porque nos han apoyado a formar y generar nuevos espacios, mejorando la infraestructura para que nosotros tengamos una mejor calidad de educación integral, porque nosotros somos el fruto en un mañana, porque nosotros somos como una semilla y todo lo que ustedes nos den a nosotros en el futuro, nosotros les daremos a nuestros hijos y a los hijos de todos, porque nosotros somos el futuro de nuestra nación, de nuestro departamento. En nombre de todos los estudiantes de las instituciones educativas del departamento de Caquetá, quiero darle este detalle como una exaltación y agradecimiento al señor Álvaro Pacheco Álvarez. Dice lo siguiente, los estudiantes de los internados de las instituciones educativas del departamento de Caquetá exaltan y agradecen a nuestro señor Gobernador Álvaro Pacheco Álvarez todo el apoyo y dedicación que ha puesto por ayudarnos a formar y generar en nuestras instituciones educativas mejores espacios para nuestra educación. Por siempre estará en nuestros corazones. Florencia, el 13 de julio del 2018.